y hola amigos y amigas muchas gracias muchas alejas como están espero que bien tengan todos un gran pero gran saludo y el deseo lo mejor como siempre se los desearé bueno mi gente estamos aquí en japón de rapio maestro y pues nada vamos a ver cómo va la movida y cómo sigue la movida bueno les cuento y les voy contando de una vez que desde la última vez yo lo traje en directo probando el juego y todo eso pero resulta y sucede que iban la guía o pero es por lo de ese loco por el oves me iba la guía y entonces si iba la guerra por el oves ya que el oves y en si es dependiendo la configuración que tenga aguanta menos o más gráficos así que bueno entonces aquí estamos pues uno con japonés drift maestro o como se le quieran llamar japon de rap maestro en español así que bueno más con este este coche ya conseguimos este otro así que ambos todos los vamos a usar configuración vamos a ver qué configuración bajarle la conversación así vamos a ver aquí que alzalo o bajalo más yo lo bajo pero es que en algunos lugares también en medio fregado con los huecos y este carro bajito es mucho más fregado bueno el freno diferencial caja de cambio de dirección etcétera etcétera vamos a volver aquí y vamos de una vez a la conducción bueno entonces ahora sí les va a mostrar y vamos a recorrecte el mapa el de hecho el mapa no es tan grande el mapa es más o menos reducido recuerden que es una versión beta el juego oficial sale en diciembre el 16 o el 15 algo así me parece que sale en diciembre pues no me acuerdo la fecha exacta pero si sale como el 15 o el 16 de diciembre entonces ya podemos probar la beta así que bueno entonces ya podemos y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 cómo son los desafíos aquí en Japón Drill Maester bueno entonces piden pues de mapa aquí es donde iniciamos donde salimos como de nuestra casa y todo eso que cuando estamos en el menú damos conducir pues salimos es aquí avanzamos hasta aquí y hasta aquí ahora o sea que con el otro coche vamos a hacer unas pruebas de carrerita listo vamos a pasar aquí y así sucesivamente bueno aquí para correr el mapa es medio fregado aún no me acostumbro a correr este mapa bien listo bueno aquí es una escuela de conducción ahorita tendríamos esa escuela de conducción también aquí que es esta vaina ah no me acuerdo una vaina es que para comprar coche o algo así y aquí un contrarreloj difícil difícil complicadito ahorita con el otro coche también vamos a hacer ese contrarreloj porque vamos a hacer las cargas con el otro coche porque este es un poquito más lento y el otro es como un poquito más rápido y con este vamos a terminar de recorrer el mapa para que vean pues como es el mapa en general y 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 Ah, me estrellé, me van a querer hacer ahí una opción de rápida en la curva de la ıldıra. Buen, igualmente, en el que les llene lo que está definido, desafíos y desafíos para ellos no es necesario a los de Patreon sino es necesario para que no es necesario, pero si recibes la Commonwealth, tenemos una herramienta para que no hagas un millón, y todas las zonas que salgan, ahorita les vamos a buscar otra. Como aquella de allá atrás, a ver si me lo mostré en un momento. Acá ponemos una zona de sierra para más fácil. Bueno, si todas las zonas así quedan así, es porque están sierras y se puede acceder a esas zonas, ya le matan. Y ya se puede acceder a su peta, que es una pesada. También se puede cambiar de cámara. También se puede cambiar de cámara. Se puede montar en la secundaria. Si. Pues con volante. Con volante. Ya. Y pues desde el interior, la incendio tiene que funcionar. Ya que con el teclado, el teclado, el teclado, el teclado, el teclado, el teclado, el teclado. Bueno. Ya me parece esto a que vean. Cuando ustedes vean una zona así también, con X azules. Es una zona que podemos hacer. Pero. No sé. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, a ver... ¿me estamos devolviendo? ¿a no? ¡Venga! ¿En dónde estamos? ¡Ah no! si íbamos bien bueno entonces mire principio donde vamos es que más tan gigantesco ahorita lo pasamos con tranquilidad y suavecito relazo bueno entonces eso lo que le damos ahorita vamos allá bueno con el otro coche vamos a iniciar acá arriba después aquí después aquí por último aquí y ya le continuamos a llegar de nuevo aquí entonces me falta esto es que es que estire cuando escuchas esto cuando escuchas el dejas de acerejar hacer el paz en el que tire No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Se ve nítido, se ve full. Pues a como inició y a como entró y a como lo compré. Y así quedó, esta vez que se escuchó. Bueno, ahora vamos a marcar esto aquí. Y vamos para allá. Vamos a marcar esto. Vamos a marcar esto. Vamos a marcar esto. ¡Gracias! 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 Bueno dice que con B le vamos a Z Dice presiona espacio... y listo Dice. Aferrase a la carretera cuando haces Bueno espacio y la muacita, a ver así RETO DERRAPE CALLEJERO LIST Este es como un derrape, no es tanto velocidad como con carrelos en medio de la rata RETO DERRAPE CALLER 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 RETO DERRAPE RETO DERRAPE CALLER RETO DERRAPE RETO DERRAPE RETO DERRAPE RETO DERRAPE RETO DERRAPE CALLER 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Configuraciones. Asistencia. No sé. Qué cámara. No sé. Que sonido. Garaje. Banda sonora. Muy pronto. No sé qué. Mucho grabor. Muy pronto. Configuración por cacciones. Fremios, por defecto todo, por defecto también, caja de cambios, por defecto, direccional, por defecto, suspensión, por defecto todo. Se ve como se sube, y ahora aguanta a exponer la otra gana, va a quedar así alto, por defecto. Y voy a irle a quitar esa configuración de rendimiento que le puse. A ver ahora, apariencia se queda así, rendimiento, motor, turbo, no sé qué, ah, le voy a poner la primera puerta que te digo, ningún turbo. Escape. Pues miramos como es la configuración ideal, a ver si la ponemos, mientras tanto no, todo por defecto, apariencia, llantas. Chantas salidas, ok o no. Creo que voy a poner unas llantas salidas. Estas últimas se ven bien también. Bueno, adelante le voy a dejar estas. Adelante le voy a dejar estas. Y otro le voy a dejar unas salidas. Aquí son las salidas. Bueno, las salidas. Hacia ahí. Atrás. Y la podemos poner un poco más salidas. Como ahí. O así también se puede. Lo voy a dejar ahí. Volver. Y volver. Y volver. Y volver. Y volver. Y volver. Aquí va. Exacto, Incluso. Me pasé sacando las llantas de las de más. ahhh. Rendimiento no, apariencia, llantas, atrás 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 No, apariencia No, apariencia No, apariencia No, apariencia No, apariencia